Bueno gente, amanecimos, hoy es de noche, hoy nos toca Hollywood Studios y nada, ahora estamos yendo a desayunar. Llegamos al comedor, acá nos podemos pedir, miren ahí hay muffin y esas cosas, ahí hay como huevos revueltos, no sé, igual a mí esa comida, ahí te di para ir al parque me pega, me pido fuerte. Y después allá tenemos más menús, no ves acá hay panqueque, waffle, huevo revuelto, panceta, nada, está buenísimo, y cada uno se puede elegir lo que tenga ganas, ahí están las cosas de la heladera, y nada, acá podés elegir lo que cada uno quiere. Hola gente, bienvenidos al canal de Arre, que ya lo dije, bueno, pará, hoy qué día es? Hoy es Hollywood Studios, así que, nada, hoy es uno de los parques más lindos de Disney, o no, uy casi me la doy con un palo, y nuestro primer pass pass es la de Aerosmith, así que, nada, se muere. Bueno gente, acabamos de bajar del Aerosmith, está épica, o sea, esa montaña rusa es tremenda, y ahora nos vamos a subir al maldito ascensor. Bueno gente, ahora estamos en el mundo de Toy Story, está buenísimo, mal, y nos vamos a subir a la montaña rusa, así que, veremos qué onda, ah, estamos a punto de subir, ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Mi gorra! ¡Dale! ¡Dale! ¡You have a friend with me, dale! ¡Dale! ¡Gracias! Bueno gente, ahora vamos a subir a un juego de Star Wars. Este simular está buenísimo, mal, así que, de los más lindos del parque, mal, me re gusta. ¡Pilots! ¡Line up behind the train! ¡Pilots! ¡Nosotras! ¡You are doing that precious cargo! ¡Now get a move on, and know that I have complete faith in you! ¡But! ¡I am coming along with you just because! ¡Fortline safety, remain! ¡Oh, y qué carajo! ¡Para que mierda todo boca, ¿verdad? ¡Si no es nada más! ¡Muchas gracias! ¡Claria, no sé cuánto, pare! ¡Ehh! Cuadrado, Elsa! ¡Gracias! ¡Pilots! 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 Gracias! ¡Nadá, miren lo que es real lindo! Es muy hermoso, zarpado, mal... ¡Mala, mala! ¡Gracias! ¡Ariel y el Príncipe!